Bueno, la gente de PAUNI Paraguay presente en la Expo Pioneros 2019, estamos con Patricio Pereira, el presidente de PAUNI Paraguay. Bueno, Patricio, días intensos de mucho trabajo aquí, mostrándole a los clientes, a los amigos, los tractores y también haciendo entrega de los productos, ¿no? Sí, sí, sí. Buenos días, saludos a tu audiencia y sí, mucho trabajo. Gracias por dejarnos trabajar, gracias a la Expo Pioneros por hacer esto, que es una realidad. La verdad que es una Expo, no lo digo porque estemos acá, es una realidad, es una Expo verdaderamente muy bien organizada y que nos deja desarrollar nuestra venta. La gente viene con mucho entusiasmo, muchas ganas de conocer los productos y además, como vos bien dijiste, estuvimos entregando tractores a la colonia, perdón, a gente de la colonia, con el presidente de la cooperativa Chortiser en nuestro stand. Muchas gracias al señor Gustav, muchas gracias a la familia Uive que nos hizo una realidad hacer una operación con un tractor PAUNI de alta potencia y bueno, muy entusiasmado, con muchas ganas de trabajar. Nosotros largamos con una financiación hace tres años del banco al 3,5% y todos los clientes nos han comprado con ese crédito, es una realidad, lo ejecutamos nosotros y invito a cualquiera que tenga ganas de que le hagamos un presupuesto, una cotización que entra a nuestra página web, a nuestra www.pauni.com.pi o a nuestro Facebook que nos encuentre por cualquier lado, vamos a cotizarle y a demostrarles que el crédito del 3,5% a 5 años es una realidad. Bueno, gracias Patricio, vamos a ver ahora justamente lo que decía Patricio, lo que sucedió aquí el día que se entregó este producto, este tractor y además se realizó un acto con autoridades de la cooperativa y de la Expo Pioneros, vamos a verlo. Le agradezco a la empresa PAUNI que nos dieron esa oportunidad de presentarnos aquí unos minutos, nosotros como llegamos a interesarnos por la máquina fue simple, siempre estamos buscando una cosa robusta, pesada, fuerte y económica, entonces estamos yendo buscando y al final decidimos de trabajar con esta gente, con esa marca y ojalá que realmente nos corresponda como esperemos, buscamos, buscamos, elegimos un equipo poco sobredimensionado de lo que pensamos de usar, pero nuestra intención es que realmente también nos funcione.